Dile que yo también fui buen amante Que no me importan tus alardes Que nos quisimos a morir Oye, dile, 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 dile Que improvisé miles calicias Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Y dile a ese que se atravesó en nuestras vidas Que donde hubo un negro Nunca, nunca muere el negro Dile El secreto Muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor El secreto El primero en descubrirte Y de estrenarte y de sentirte Y de sentirte de su amor Oye, se equivoca al creer que de ese lúdico Que conoce cada punto Donde está ya detrás de él Se equivoca Pobre insecto presumido Al creer que sus suspiros Solo fueron para él Dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Que nos quisimos a morir Dile Que improvisé miles calicias Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco Que te conozco Tanto Como mejor Se te dice Que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día Que pasas Por tu idea No se equivoca al creer que él es el único que conoce cada grupo donde salga tu placer. No se equivoca con todos mis mentes resumidos, al creer que tus suspiros solo fueron para él. Dile, dile, que yo también fui buen amante, que no me importa su tal arte, que nos quisimos a morir. Dile, 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 que hay rodillas y las marinas, que dibuja sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor. Que te conozco tanto como mejor. Dile, dile, dile a ese tipo que donde hubo un negro se nos adquiere la amenaza de ciclón. Dile, dile, que yo también fui buen amante, que yo también fui buen amante. Dile, dile, que no me importan sus alantes, que nos quisimos a morir. Dile, que improvisé mi descalicia, que dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor. Dile, que te conozco tanto como mejor. Dile, que lo ajeno es ajeno. Dile, que lo ajeno es ajeno. No es de la cárcel, lo ajeno es ajeno Oye, dile